Aquí va a ir la tushpa y aquí va a ir una mesa Ya hemos terminado casi todo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos van a acompañar a remodelar la tushpa de mi mami Así es que, acompáñenme Lo primero que vamos a hacer es aplanar toda esa parte donde está la tushpa Para así poner la nueva tushpa Y a un lado aumentarle para así poner también la mesa Ya que como va a ser como una casita Así que ahí para meterle la tushpa y al lado la mesa Así es que, hagamos Y se preguntarán por qué es muy ancho Pues es porque aquí va a ir la tushpa Y aquí va a ir una mesa para así como nosotros Porque va a ser, el techo va a ser bien grande Así que aprovechando eso para aquí hacer toda la mesa Ahorita vamos a, bueno ya acabé de ampliar todo hasta donde pudimos Porque aquí ya está la leña, así que ya no vale ampliar más Y aquí esto vamos a dejar para pasar así a ver el huerto de papas Así que ahorita solo faltaría cortar los palos para ya poner en cada esquina Y así ya hacer el, como digamos, todo el techo O la base del techo Y ahora vamos a cortar el palo Para eso vamos a medir de 2.50 para así también enterrarle al fondo Y así que no nos tope a nosotros, pueda que golpeemos la cabeza Así que por eso va a ser de 2 metros la altura 2.50 Ay, pero antes de cortar déjenme sacar la chumpa porque ya me quemo Sobre eso que estoy haciendo un frío Bueno, yo estoy con calor Ahí está uno Ahora falta 3 más Eh, con las justas Bueno, un esfuerzo menos También hay que quitarle la cáscara a estos palos porque esto es lo que le hace pudrir al palo más rápido Así que es mejor que el palo esté sin cáscara para que así pueda durar más Bueno, hemos acabado de cortar los palos Vamos a llevar Y hemos acabado de cortar los palos Ahora nos falta hacer los huecos para ahí enterar los palos Ahí sí ponemos el palo a ver qué tal queda Ahí está Esto tiene que ser más grande de la parte de atrás O bueno, más alto Para que así tenga caída del agua Así como digamos bajadita Así que esto sí está bien que sea alto El de atrás tiene que ser más bajito para que sea caída de agua Vamos con el segundo hueco También tenía algo como manitos Bueno, se le conoce esa cateada Que no sé la verdad dónde estará Ya lo busqué por toda la casa Así que no encuentro dónde también se iría Bueno, así que por eso estoy con esta pequeña palita Bueno, aunque decir verdad sí está igual de suave Ya, vamos por el último hueco Ya, está listo todos los huecos Vamos a poner los palos Y ahora para hacer endurar los palos Vamos a poner pedacitos de bloque Para que así se endure Y ahora para poner las tiras De lado a lado Para que así se sostenga las hojas Vamos a poner estas tablas unidas ¿Por qué tablas unidas? Pues porque no hay ningún palo para poner encima O sea, de largo Solo hay uno Pero eso va a ser para poner atrás Así que acá adelante Se me ocurrió unirle dos tablas Para que así aguante el peso Pongo tablas porque las tablas Estas tablas son de pino Así que son más resistentes Así que vamos a unirlas Para poder poner Ya Cuidado Vamos a ponerlo en este Si aguanta Y estas tiras Que de una vez va a ser Para ponerlas Para acabar haciendo la base Y justo cuando voy a poner el techo Ya se cae el aguacero Vamos a otro techo Y bueno Hemos terminado de poner el techo Justo cuando ya llegó el aguacero Pero ya se espanta Así que ya nada Y se preguntarán ¿Por qué solo puse así Así a manito? Pues Más que todo por la lluvia De lo apuro Y en otras Como esto es pesado Así que dudo mucho Que se vuelve con el viento Bueno con todo Ya iré poniendo Tornillos O bien Amarar con liguita Pero hasta entonces Así nomás ya Se queda Como pueden ver Está bien puesto Así que ya está Ahora Vamos a armar La tuchpa Que va a ser justo aquí Y para los que se preguntan ¿Qué significa tuchpa? Pues es Se refiere a la fogata O a la leña Que se produce Bueno a la leña Que ponen aquí Bueno más que todo Diría a la fogata No sé cómo se le conozca Todo pero Nosotros le conocemos Como tuchpa Así es como la fogata Que va puesta en piedras Así que esto Obviamente va puesto Con piedras Y la parrilla Que obviamente Es para poner las ollas Pero se le conoce Tuchpa Cuando es solo puesto Con piedras Así que de nosotros Va a ser una combinación De varilla Y piedra Para la tuchpa Voy a poner estos Pequeños bloques De ladrillo Así Poniendo de piso Para que así No sé Al momento de limpiar La basura No se cabe más O sea no se haga más hueco Así que esto va a ser Como un tipo Adoquinado Y ahora Vamos a poner Poquito de tierra Para así Poder hacer Endurar Ya que solo Está puesto así Encimita Y al poner la parrilla Obviamente se va a mover Así que para evitar Eso vamos a poner Tierra Que se rellene Todas esas Esas ranuritas Una vez puesto la tierra Vamos a dar Pequeños pisotones Para que se endure la tierra Pero suavito Por lo que Se vaya a romper Los pedazos de ladrillo Como eran planchitas Delgaditas Así que Al dar Golpes fuertes Se vaya a romper Por eso hay que Dar así a penitas Como que solo topando Para que se endure Aunque sea con la mano también Ya he terminado Ahora sí A poner la tushpa Las piedritas Eso La principal De la tushpa Eso La parrilla Bueno Ha sido todo más alto Y aquí La mesita Bueno Esta es una mesa Que se convierte en silla Así que La vamos a llevar En silla mismo Por lo que Así para estar ahí Sentado Gustando El paisaje Eso Ahí Ahí Ya Ya Hemos terminado Casi todo Y lo único Que falta es Bautizarle ¿Cómo se bautiza? Pues Solo prendiendo la leña Así que Vamos a aprender Para así ya Bautizar la nueva Tushpa Y bueno Ya hemos prendido La leñita O bueno La tushpa Ya Ahora solo faltaría Estar calentando Si les gustó Este tipo De contenido Pueden ir a ver Un video Aquí Sobre el cual Hice un garaje Para la paramera De mi mami Cuidado La tushpa Gracias.